Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, el primer capítulo de Pinturillo, tanto que me pedíais por hoy voy a traer y me diréis, ¿por qué traes esto en vídeo y en directo? Pues he estado haciendo estos dos días, ayer y hoy, intentando hacer directo y no deja YouTube, está fatal, no sé qué pasa, estoy ayer, 40 minutos me pasé intentando hacer el directo, hoy no me va a pasar 40 minutos he intentado dos, tres veces y listo. Y seguramente estáis viendo esto hacia las 9 de la noche, 9 y media porque me he puesto ahora a las 8 a grabar y he visto que no hacía directo y he dicho, pues venga, voy a grabar un capítulo de Pinturillo y ya que me pedían, pues voy a grabarlo y a ver si gusta entre la gente, si no gusta, ya veremos, yo prometí un capítulo de Pinturillo y hoy os lo traigo. ¡Eh! ¡Si es índice! ¡Qué! ¡No, no, no es índice, no! ¡No es índice! ¡Espera! ¡Tedo pequeño! ¡Ay! ¡Me! ¡Ni! ¿Qué? ¡Yeah! ¡Ni! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! He puesto con S porque son 5 letras. ¿Qué coño es eso, tío? Es que no dibuja nada. ¿Qué es? ¿La nada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una raya, tío. O sea, es que... ¿Qué coño vamos a adivinar con una raya, tío? ¡Ay! Un columpio, tío. ¿Cómo es? ¿Un murciélago? ¿Qué es eso, tío? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, madre mía! ¡Entero! ¿En serio? ¿Qué tiene que ver eso con entero? Segea, para ti va a dibujar, va a dibujar. Esqueleto. ¡Oh! 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 ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Oh! 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 Me cago en aquí, me adivinan enseguida Todo, chaval, dibujazo, chaval Esceleto, no, esqueleto, tú, ¿no sabéis cómo os escriben esqueleto? Coño, más pistas no puedo dar, tío O sea, porno, ¿qué pone aquí uno? Vale, sí, es Goku Pone uno a Goku, tío Goku pecoso con un mapa ¡Oh! Muchísimo Difícil, no, sí, sí, difícil ya es ¿Pero qué coño es esto, tío? Hipotenusa, no sé, cateto No sé, es que, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Y se murió? No, pero, fuera coñas, tío, ¿qué es esto? Viuda ¡Ah, se murió! Sí, era, se murió, chaval Era, se murió Vale, vale, ahora lo entiendo, tío Adiós, este viene con brocha gorda, chaval Eh, voy primero, chaval Todo pro Espera Bailar Eh, 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 eh Espera, espera A ver, a ver si lo pillan así Es que quiero ir a Michael Jackson bailar, tío Un violador obseso sexual No sé, no sé, un violador con tupé No sé, ¿qué coño es eso, tío? ¡Hala! Así mucho más claro, tío O sea, muchísimo más claro me queda ¿Alicante? No Aliento Me cago en, vale, vale, vale Vale, oh, sobre, oh, sobre La bocina, tío, sobre la bocina Y han acertado, pero ¿cómo coño aciertan, tío? Tienen que estar hablando, ¿no? Es que eso no se puede acertar, tío Joder, gigante se pone con G, no con J, tío Hostia, chaval Gigante con J, dios Patada al, oh, chaval Patada al diccionario, chaval Espera, espera, que las cejas ahí, uniceja, tío El tío es uniceja Hostia, no es uniceja, chaval Es unicejaorro, tío ¿Pero qué coño es eso? A ver Eso es una moto de agua, tío Eso es... Ciego Me cago en la leche, chaval Oh, oh, Sergio Patín Látigo Oh, chaval A ver J, 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 j ¿Cómo? No Aquí en las pirámides, tío Este iba ahí Y este Le pegaba a este Es látigo, tío Tienen que adivinar, tío Que no es difícil, tío Egipto Me cago en Egipto con J, tío ¿Pero qué tienen con las J hoy? Era látigo, tío No, látigo Era látigo Cabe una leche Pues nada Vamos a dejarlo aquí Yo creo que ya ha sido suficiente por hoy Nada, espero que os haya gustado de verdad Si os ha gustado un like favorito es compartirlo por ahí Para que haya más de esto Y nada, nos vemos en la siguiente Adiós Adiós